No, no tengo información. Y creo que esto lo tiene que resolver el Poder Judicial. Hay ya una controversia presentada en dos interpretaciones legales. Una en el sentido de que al quitarle el fuero ya podría la fiscalía ejercer acción penal o llamar a comparecer, que se presente o a solicitar la orden de aprehensión. La otra interpretación es que el Congreso local tiene la facultad para mantenerle el cargo e inconformarse, que es lo que están haciendo en este caso. Están solicitando una controversia constitucional y esto lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia. Primero resuelve la Corte y después se define si procede la orden de aprehensión. Si procede o no procede, sí. Pero está en el Poder Judicial.